¿Por qué te estoy recalcando sobre su juventud? Porque déjame decirte, hoy en día muchas veces dejamos que cualquier cosa sea una negativa influencia sobre nuestra vida. Muchas veces dejamos que las personas vengan a influenciar sobre nuestra vida cuando cada uno de nosotros deberíamos estar influenciando sobre el mundo que nos rodea. Usted tiene que ser esa influencia sobre las otras personas. Las otras personas no pueden influenciar sobre usted. Usted tiene que marcar la diferencia. Usted tiene que hacer la diferencia. Usted tiene que mostrarle a las personas algo diferente. Si se lo guarda, se lo oyen.